Una hormiguita encontró un pan, pesó una tonelada, trató pero levantar, no pudo, pesó mucho para solo uno, viñoron otros para ayudar, hicieron el trabajo. Puedes pedir ayuda, cuando no puedes hacerlo solo, llega la forra cuando todos necesitamos ayuda. El león atrapó al ratón, el ratón dijo si me dejas en paz, te haré un favor. El león rió, ¿qué puedes hacer para mí? Pero cuando el león quedó atrapado, el ratón lo libró. Puedes pedir ayuda, cuando no puedes hacerlo solo, llega la forra cuando todos necesitamos ayuda. Y si puedes tratar, estarás sorprendido ver que hay alguien que entenderás. Puedes pedir ayuda, cuando no puedes hacerlo solo, llega la forra cuando todos necesitamos ayuda. Puedes pedir ayuda, cuando no puedes hacerlo solo, llega la forra cuando todos necesitamos ayuda. Pide ayuda. Puedes pedir ayuda, cuando no puedes hacerlo solo, llega la forra cuando no puedes hacerlo. Gracias.